Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla en el seno de una familia acomodada. A los 15 años abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al regimiento provincial de Valladolid. En 1805 contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de apeo. En 1807, en medio de la agitación por la guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810, se reveló el cura Hidalgo y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Kirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes nació la versión de los criollos como Iturbide hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron milhares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellas se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante seis años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracua. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces, ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas, el insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempa, y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las tres garantías que sustentaron su pacto. El respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de Odonojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían tres siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación, comenzaron las desaveniencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional Instituyente. El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Ana, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823, los principales rebeldes firman el Plan de Casamata, al que se unieron también tres de los generales con los que los combatía, Echávarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide. Lo humilló, considerando su elección nula, y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México, y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la guerra de independencia, y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración. Cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838, sus restos fueron trasladados a la catedral metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbolo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi dos siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece. Todos los mexicanos crecieron con esta imagen, Agustín de Iturbide, el personaje que en 1821 consumó la independencia de México, fue un villano. Una reputación que, durante más de dos siglos, muchos han asumido como bien ganada. Y es que tras una sangrienta guerra que terminó con la colonia que era la Nueva España, el dragón de hierro, como se conocía Iturbide, tomó una inesperada decisión. Se proclamó emperador de México, aunque la monarquía era parte de lo que miles de personas habían combatido durante más de una década. Esa es, al menos, la historia oficial que se imparte en todas las escuelas del país. Pero algunos creen que no es la versión completa. Y uno de ellos es Pedro Fernández, autor del libro Iturbide, el otro padre de la patria. El escritor insiste en que el país que hoy es México no hubiera sido posible sin el papel del polémico personaje. Eso, sin embargo, es algo que tampoco se ha reconocido. Incluso, para la mayoría de los mexicanos, el principal referente sobre el periodo en que se consumó la independencia es Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo fue el sacerdote que empezó una revuelta armada contra el reino de España al amanecer del 16 de septiembre de 1810. Pero fue detenido y fusilado antes de concluir la tarea. Entonces Iturbide asumió el liderazgo, y aliado con otros líderes insurgentes consiguió la separación del país. Pero eso parece olvidado, insiste Fernández. Ese aspecto de traidor siempre lo ha acompañado por creer que fue un hombre que solo buscó la independencia para ser emperador, explica a Noticias Mundo. Pero cuando leemos su narrativa y sus documentos, vemos un hombre que, al igual que los otros insurgentes, vio los excesos de los españoles de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, el nombre completo del personaje, nació en 1783 en la actual capital del estado de Michoacán, Morelia, que para ese entonces se llamaba Valladolid. Su familia, una de las más acaudaladas de la región, era parte de la nobleza en la Nueva España. Pero Iturbide no siguió el camino de la familia, propietaria de comercios y haciendas. En cambio se unió al ejército realista donde tuvo una carrera exitosa. En 1810 supo de las conspiraciones en pro de un movimiento armado para separar al territorio de España. Sin embargo, el militar no se unió a la insurrección iniciada por el cura Miguel Hidalgo, y por el contrario defendió a Valladolid de los ataques insurgentes. De hecho, durante los años siguientes fue un implacable perseguidor de los independentistas. Fue en estos años que se le bautizó como el dragón de hierro. Pero, según Pedro Fernández, en realidad Iturbide estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española. Simplemente no estaba de acuerdo con la forma como Hidalgo y José María Morelos y Pavón, el otro líder insurgente, realizaban la guerra. El ejército que encabezaban era improvisado, a veces sin control y cometía excesos. Y uno de los episodios que lo reflejan fue la batalla por la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Era un granero donde, el 28 de septiembre de 1810, se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares, pero al tomar el edificio asesinaron a las familias refugiadas. La masacre restó apoyo al sacerdote entre la población criolla, favorable a la independencia. Entre ellos Agustín de Iturbide. Estaba en contra de cómo este ejército formado por el pueblo y sin enseñanza militar llegaba a los pueblos y los saqueaba, cuenta Pedro Fernández. Según el investigador, por esas fechas Hidalgo le había ofrecido la faja de teniente general a Iturbide, quien la había rechazado, sosteniendo que la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Paradójicamente el implacable perseguidor de los insurgentes retomó la lucha de Hidalgo en 1820. Una decisión que no fue gratuita. La corona lo acusó de corrupción y canceló su mando en el ejército. Y aunque Iturbide evitó ser encarcelado, entendió el trato diferente que había para los nacidos en el país y los peninsulares, originarios de España. Es cuando deja de ser realista y empieza a pensar mucho más en la independencia, recuerda Fernández. Así, junto con el único líder insurgente que seguía en armas, Vicente Guerrero, formula el plan de Iguala para separar al territorio de la península. Un año después, en septiembre de 1821, se consolidó la independencia. Y en julio de 1822 el dragón de hierro fue designado emperador, bajo el nombre de Agustín 1 porque Pedro Fernández cree que fue casi inevitable. El país se encontraba en bancarrota tras una década de guerras. Los criollos e incluso algunos peninsulares seguían con atención la crisis en España, donde el rey Fernando VII fue obligado a jurar la constitución de Cádiz. Un gobierno republicano acechaba a la nueva España y eso significaba perder privilegios. Y en 1821, existía una tendencia favorable a establecer un imperio en el territorio. Así, cuando Iturbide al frente del ejército trigarante asume el control de la capital y se firma el acta de independencia, la idea gana adeptos. Estaba claro que una transición mucho más suave de un gobierno a otro era el imperio, al final veníamos de ser un virreinato y era lo que el pueblo conocía, dice Fernández. De hecho ese era el plan original. El documento que concreta la separación se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España. Un imperio era, pues, el destino de México. Y, en ese escenario, el mejor candidato para encabezarlo era Iturbide, un hombre inmensamente popular, de alguna u otra forma hubiera terminado siendo emperador. Así fue, aunque no de la mejor manera. Una turba algunos creen que fue pagada, declaró al militar como emperador del país. Luego amenazó a los diputados para que concretaran el plan, pero el imperio no duró mucho. El país estaba en bancarrota, a tal nivel que incluso las joyas para la ceremonia de la coronación de Iturbide eran prestadas, las regresaron al día siguiente, de la ceremonia, cuenta Fernández. Además el emperador no era político, no había sido educado para gobernar ni tenía experiencia. No supo cómo gobernar la situación. El imperio fue muy malo, agrega. En marzo de 1823 Agustín de Iturbide abdicó al imperio y se exilió en Europa. Regresó un año más tarde pero fue detenido y fusilado. Desde entonces empezó a construirse la mala imagen de Iturbide, en parte por sus acciones pero también por la disputa política y revueltas que caracterizaron el siglo XIX en México. Hubo algunos episodios emblemáticos, como en 1921, cuando se retiró el nombre del emperador en el muro de la Cámara de Diputados donde se recordaba a los héroes del país. La imagen se mantuvo en las décadas siguientes, especialmente durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que se proclamaba heredero de la Revolución Mexicana. En todos los casos se olvidó el papel fundamental de Iturbide para consolidar la independencia, insiste Pedro Fernández. Algo, que según el historiador, se explica por prácticas que son frecuentes entre los mexicanos. Es un país que no cuestiona su historia, consume tal cual lo que se le dice en la escuela, le dice a Noticias Mundo. Y hay una tendencia de los mexicanos a seguir viendo todo en blanco y negro, los héroes tienen que ser pulcros y sin mancha, y los villanos muy malos sin posibilidad de redención, agrega. Además es mucho más fácil ver esta historia como de telenovela y no asumir que todos estos personajes, desde Hidalgo a Iturbide fueron personas de carne y hueso. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.